el excelente trabajo que venís realizando año tras año en el Coro Municipal de Río Primero. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes también por difundir en la cultura de Río Primero, que es muy importante el trabajo que hace. Bueno, Claudio, mañana se va a venir un encuentro coral con respecto al aniversario de cara al aniversario de la ciudad de Río Primero y donde va a estar participando el Coro Municipal de Río Primero y además va a haber otros coros invitados. Sí, mañana la cinta es en la parroquia Nuestra Señora de Rosario a las 20 horas. Vamos a estar compartiendo con el Coro Municipal de Piquirín que se formó recientemente, hace un par de años, pero la verdad que en este tiempo han tenido un progreso excelente. Y bueno, tenemos la idea de compartir con ellos, el profesor es Emanuel Isváez. Y también va a estar el Coro de Montecristo con la directora Vanessa Montorga, que es un coro que tiene una trayectoria. No te puedo decir ahora exactamente cuántos años, pero mira, el Coro de Río Primero tiene aproximadamente 15 años y ya estaba el Coro de Montecristo. Así que bueno, es un coro de bastante trayectoria. Así que una alegría compartir con estos dos coros. Y bueno, vamos a hacer ahí un repertorio amplio entre canciones populares, canciones folclóricas. En un coro se hace de todo un poco, digamos. También se hace música religiosa, música de diferentes países. Así que bueno, es interesante la propuesta. Excelente, Claudio. Te quería consultar cómo ha ido innovando, digamos, en lo musical, en lo artístico, los coros. Y en el caso, por ejemplo, del Coro de Río Primero, donde uno cuando habla de coro, siempre, digamos, refleja la palabra de música clásica, temas muy conocidos. Y después, con el paso del tiempo, se ha ido, digamos, ampliando ese panorama donde se incluyen hasta algunos temas nuevos o clásicos de otra gama musical. Mira, qué pregunta. Es bastante interesante para charlar un rato largo. Hace unos años atrás, por ahí, no había tantos arregladores de música coral. Entonces, se estilaba hacer, más que todo, o música sacra, música religiosa, o algunos arreglos de música folclórica. Por ejemplo, el maestro de la Vega, ¿no es cierto?, que es un gran arreglador de la música folclórica. Es como que encontró el gusto y la forma de hacer arreglos corales con folclórica de nuestro. Pero bueno, pasaron los años, alumnos, o, digamos, directores que se han ido formando, empezaron a hacer arreglos, estoy hablando de hace varios años atrás, ¿no es cierto?, y ahora es muy común que los directores de los coros hagan sus propios arreglos para su grupo, porque también cada grupo tiene sus características, ¿no es cierto?, y a veces necesita un arreglo específico de una canción. Claro. Así que, bueno, y el coro del río primero también ha ido evolucionando. En realidad, tenés razón en esto, que por ahí la gente tiene un prejuicio de lo que es un coro, se cree que tiene que ser gente que, no sé, especial o que no sabe cantar, y en realidad el coro municipal es un espacio abierto para cualquier persona de Río Primero que no sepa cantar, pero que le guste y que quiera ir a aprender. Bueno, está el espacio ahí para asistir, digamos, porque en la primera parte del ensayo se hacen ejercicios respiratorios, ejercicios vocales, y después se va al repertorio. Entonces, con el tiempo se va mejorando, se va aprendiendo, ¿no es cierto? Sí. Claudio, con respecto a cómo has visto en esta gran trayectoria que tenés al frente del coro municipal, ¿cómo has notado los alumnos la evolución? Bueno, sí, la verdad que es algo muy lindo. Por supuesto que, a ver, el grupo del coro municipal ya venía cantando hace bastante tiempo, antes que yo empezara, hace 15 años con el coro. Es como que cuando yo empecé, se formó, va a la promoción de dancia, formalmente, el coro municipal de Río Primero, pero ellos ya venían cantando y venían con el profesor, perdón, no me acuerdo el nombre ahora, pero venían trabajando con un profe y, bueno, después empezaron conmigo. Pero, sí, mucha gente que por ahí me decía a mí, mire, profe, a mí, el profe de música de la secundaria me dijo que no cantara, directamente. antes era así un poquito la educación, ¿no es cierto? Sí. Pero, bueno, entonces ellos empiezan a, a ver que empiezan a afinar, pueden cantar con el tiempo, este, así que para ellos es como, es casi como un milagro y una, una alegría muy grande, este, notar que, bueno, pueden hacer música y que es muy lindo hacer música en conjunto con otras personas, digamos, es como que, en un coro, la obra artística se, se logra de una forma solidaria con el aporte de, de cada uno, así que, bueno, este, para mí también es una satisfacción, ¿no es cierto? Este, cuando veo los logros en los, en los, en los, en los integrantes del coro, este, así que, que bueno, es fruto, digamos, del, del trabajo que, pero que vengo haciendo yo, así que, es muy lindo eso, es muy grato. Profe, le quería preguntar, ya que estamos con este tema de, hablando de, de los integrantes y demás, ¿cómo es, cómo hace la, la selección? ¿A dónde los, los perfila, los, los ubica? ¿Cómo, cómo es eso? No sé, dependiendo de la voz gruesa, o, o tenga una voz fuerte, ¿cómo selecciona? ¿A dónde los ubica? ¿Cómo, cómo es ese trabajo? Mirá, en los coros, este, se seleccionan las voces, o se ubican, mejor dicho, de acuerdo al registro que tiene. El registro, la voz, es, este, si, por ejemplo, vos tenés una voz gruesa, o grave, este, cantás como bajo, en un coro. Uh-huh. Y como, si como hombre tenés una voz más aguda, cantás como tenor. Y en las mujeres también pasa lo mismo, están las mujeres que tienen la voz grave, que son los contraltos, este, y las mujeres que tienen la voz aguda, son las sopranos. Para que te den una idea, por ejemplo, este, una contralto fue Mercedes Sosa, ¿no es cierto?, que tiene la voz grave, este, y bueno, las sopranos tienen la voz más finita, más aguda. Claro. Y bueno, cada persona tiene su registro, y hay que respetar eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso, generalmente, en los coros, se dice que tienen cuatro voces, ¿no? Bajo, menor, contralto, y soprano. Puede haber más voces, porque están las mesas sopranos también, que son intermedias, entre los sopranos, y las contraltos, y los barítomos, y los varones, que son intermedios, entre los penores y los bajos. Pero generalmente, este, los arreglos, que son cuatro voces. Este, en el coro, nos están faltando varones, a nosotros, ya que, ya que estamos hablando del tema, te lo comento, y hago una indicación, a los varones, yo primero, que tenemos, este, tres varones, ¿no es cierto? un vaso y un tenor, que es importado de piquiri, así que, bueno, estamos haciendo, nos hacen falta también las voces masculinas. Claro. Qué dato curioso, ¿no? Saber que hay mucha participación femenina, y poca masculina, y, y a qué se debe, cómo lo nota, el por qué, ¿y el por qué? Sí, qué pregunta, ¿no? Este, no, este, y por ahí los hombres, a ver, estoy pensando, doy una opinión mía, somos más reacios por ahí, a participar en alguna, en alguna actividad artística, será, por ahí, veo que, este, sí, las canchas de, las canchas de fútbol, de fútbol cinco, están replestas, este, pero por ahí las actividades artísticas, este, es más, participan más las mujeres, digamos, pero, pero hay conos de varón y solos, este, digamos, lo que pasa es que, bueno, es eso, simplemente no, 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 me parece a mí que no se estira mucho. Claro. Bueno, vamos a tratar de darle, mayor difusión para poder sumar, eh, hombres, voz masculina, al, al coro municipal de acá, de, de Río Primero, que tan lindo hace la, la actuación, felicitarlo, porque el lugar que van, también, eh, no solamente es un gran prestigio para, para usted, y, y todos los integrantes, sino también deja bien parado, eh, a la localidad, y eso es, en, para, enorgullecer a, a todos los habitantes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, por, por eso, este, perdón, volviendo a esto de, de la participación de los hombres, en, en, el coro de Río Primero, por ejemplo, el coro de Villa del Rosario, tiene aproximadamente, diez voces masculinas, por eso, para mí, es un misterio esto. Es un misterio. Y yo sé que, y en Río Primero, yo sé que hay muchos cantantes masculinos, que se dedican profesionalmente, que nos he conocido, hemos hecho algunos proyectos, con algunos de ellos, este, una vez hicimos un proyecto muy grande, que es el Gloria de Vivaldi, donde, bueno, ahí participaron, este, bueno, eran cinco coros, y ensalábamos en, en Río Primero, y también por ahí ensalábamos en Córdoba, este, y ahí participaron más los varones, ¿cierto? Después una vez vino la, la banda sinfónica de Córdoba, también un proyecto muy lindo, hemos hecho cosas grandes, con el coro de Río Primero realmente, así que, bueno, este, estoy contento por eso también. Qué bueno, profe, qué bueno. Le agradezco la atención, la disponibilidad, sabemos que es un horario un poco complicado, porque también su horario laboral, y cierta actividad, en lo personal, y bueno, queríamos, digamos, hacer extensa la, la invitación para la jornada de mañana, sábado, a partir de las 20 horas, desde la parroquia, de aquí de Río Primero, donde, no solamente, están participando el, el coro local, sino, el coro de otras localidades, como, bien mencionaba, el de Piquillín, y el de Monte Cristo, y bueno, va a ser una noche mágica. Sí, sí, la verdad que, está muy interesante la propuesta, va a ser muy, un momento muy lindo va a ser, así que, les recomiendo que, que vayan a escuchar, y ver de qué se trata. Perfecto, excelente. Le agradecemos, eh, el comunicado, y bueno, hacemos extensa la, la invitación, y también vamos a estar, cubriendo como, medio, eh, lo que va a ser este encuentro coral. Le agradecemos la atención, profe Claudio, y nos estaremos viendo mañana noche. Bueno, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias por tu trabajo, hasta mañana entonces. Hasta mañana, saludos. Bueno, así estuvimos compartiendo la palabra del profesor, Claudio, con respecto a lo que va a ser mañana, a partir de las 20 horas, la presentación de una noche.